Viernes espectacular de Arena México, este 19 de octubre a las 20.30 horas. Te invito a festejar los 40 años de Blue Panther con la Copa Alcón Turiano, Ángel de Oro, Dragón Rojo Jr., Estuca Jr., Luciferno. Además, relevos atómicos donde los dinamitas se enfrentarán a Blue Panther, Euphoria, Black Warrior y por primera vez, Panterita del Rín en la Arena México, este 19 de octubre a las 20.30 horas. ¡Sobres Arena México! ¡Los esperamos!